Música Me entero de que está prestando el servicio de conectar los móviles de las personas que vivimos en este sector a la red de Pasto Vive Digital. Música Me dijeron que tenía que entrar a esta página y ahí averiguaba de los cursos que hay para vacaciones. Música Ahora por lo menos que ellos salen a vacaciones, los cursos que van a dictar son muy buenos para que ellos se entretengan y aprendan. Música 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 Música